Este programa obedece al plan de gobierno por el cual votaron los colombianos. El presidente Gustavo Petro propuso en su campaña, y así está en el plan de desarrollo, que Colombia iba a ser una potencia digital y que la base de ser una potencia digital pasa por la educación. El presidente dijo en campaña, vamos a llevar educación a los colegios, educación digital. Tanto en secundaria como en primaria, y ahora vamos a ver que eso es una realidad. Vamos también a llevar programación a los niños más chiquitos, y van a ver ahora que es una realidad. Este programa hace parte del millón de personas que vamos a educar digitalmente, que ya lo vamos a explicar ahora con el presidente, que se llama CENATEC, el programa con el SENA, el programa que tenemos con el British Council, y este particularmente son presidentes 60 mil jóvenes que se van a formar en temas relativos a la TI, como analítica de datos, programación, etc. 60 mil jóvenes por año, que todos los jóvenes que salgan de este programa, el porcentaje de empleo es casi presidente del 80%, porque acá hay muchos empresarios también que han venido que ya están abiertos a contratar a estos jóvenes, que tendrán la opción, jóvenes populares de Estratos 1 y 2, que tendrán la opción de formar su propia empresa a través de sus proyectos, o de trabajar en el sector, porque todo esto es una ruta al empleo. Es un proyecto que está diseñado para que estos 60 mil jóvenes tengan trabajo, si así ellos lo quieren, o formen su propia empresa. Entonces, no me alargo más, los dejo entonces seguramente con las palabras del señor presidente, del joven Kevin, si va a dar un saludo. Y lo que les quiero decir es que estamos cumpliendo el programa de gobierno y este es el gobierno del cambio. Muchas gracias.